Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron, tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza te decía Sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán hace mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca te decía Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán hace mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevará No sé si tengamos la eternidad Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí El amor ¡Gracias!